y por un nuevo vídeo de youtube hoy vamos a tener un nuevo vídeo grabando un nuevo tutorial en este caso vamos a grabar el tutorial del breezy flick y para los que no sepáis que es el breezy flick básicamente es como una variante del musti en el cual mantienes el balón encima del coche haces un salto, usas el airroll left y posteriormente inclinas el coche a más de 90 grados para hacer un backflip y vamos a explicar este flick en 4 sencillos pasos primer paso mantener el balón encima del coche son pasos muy parecidos al tutorial del musti flick porque prácticamente es lo mismo que por cierto si no lo habéis visto os invito a verlo que me da capa un poco youtube no sabemos por qué pero bueno está bubeadísimo ese vídeo y bueno el primer paso es como he dicho es mantener el balón encima del coche si no sabes hacer eso no podrás hacer prácticamente ningún flick segundo paso cuando tengamos el balón encima del coche vamos a realizar un salto que nos permita maniobrar el coche con el airroll en este caso el airroll left o airroll right porque si no no puedes hacer ese flick el airroll right no sirve que puedas maniobrar el coche y que el balón se te quede suficientemente cerca para poder hacer dicha maniobra y posteriormente hacer el flick sin perderlo es decir cuando haces un salto vosotros sabéis que el flick no es infinito os dura x tiempo pues realizar ese salto que yo creo que es lo más complicado de tal manera que tú puedas hacer el airroll left tercer paso después de realizar el salto que hemos comentado anteriormente usaremos el airroll left o el airroll right para girar el coche hasta que esté girado por así decirlo para poder encararlo posteriormente a girarlo y después hacer el back importante mencionar que solo se puede hacer el bridge flick con el airroll left o el right con el libre no se puede porque con el left o el right hace un efecto tornado hace este giro que con el libre pues no se puede después de usar el airroll left o el right para girar el coche mirando hacia ti por así decirlo dejaremos de usarlo para posteriormente usar una tecla o el joystick como si estuviéramos girando a la izquierda o la derecha es decir en mi caso yo uso el airroll left en la Q y como veis para poder hacer el airroll left uso el lado contrario la D pues cuando esté haciendo este giro dejo de pulsar la Q y uso la D para que el coche no haga airroll sino que se gire por así como el movimiento natural del coche entonces repito dos pasos y veamos salto airroll left giramos y luego quedaría el cuarto paso el cuarto paso cual sería pues muy sencillo hacer un backflip cuando tengas el coche tal que así así es siempre el cuarto paso sería algo tipo así mencionar que el bridge flick es muy útil tanto en la modalidad de 1 para 1 y 2 para 2 sino que también en 3 para 3 porque se puede usar en el aire se puede usar en el suelo sí que es verdad que en el 3 para 3 tiene mucha más dificultad porque no te dejan el espacio suficiente como para que puedas driblear durante bastante rato sin que te entre nadie creo que en el freestyle también es muy útil es un trick muy visual muy bonito y aparte no es que sea un trick inútil por así decirlo tiene su utilidad puedes darle una potencia a unos tricks que la gente no se puede llegar a esperar y creo que es un trick bastante importante para aprender para llegar a un siguiente paso para llegar a dominar pues prácticamente todas las mecánicas del rocket os voy a dejar ahora unos cuantos ejemplos dentro de la partida yo creo que es un trick que se me da bastante bien aprendí tardé lo subí en aprender creo que en teclao no hay ni un tutorial espero que la gente de mando también le haya servido porque realmente lo explico paso por paso y si haces lo que yo te digo y lo haces en mando pues también te puede servir un poquito más espero que os haya gustado este tutorial no se cuanto ha durado es un tutorial cortito pero bueno os dejo todos los ejemplos dadle like, suscribiros y nos vemos a la próxima hasta la próxima saca de esto mejor vaya golazo hermanito vaya prisi ya has durado bien ¡Verdad! 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 ¡Verdad!